Lo mejor, ¿verdad? Pero no creemos que nadie pueda venir. Yo lo que estaba pensando es que tienen posición aquí, o tienen voz, y también es el Ministro de Finanzas, para ver cómo... También, el Procurador se nos permite la propuesta de lo que dicen los señores alcaldes. La iniciativa se debe de unos 65, y los que deben tener que... La propuesta de hacerlo inmediatamente es la Comisión de Finanzas y la Comisión de Ganadería. Ahí está esta iniciativa. Ellos deben dar... La Comisión de Finanzas y Ganadería. Que den ellos el dictamen desfavorable, ahí murió esto. ¿Qué es lo que se le pide, señor Procurador? Yo creo que el Presidente de la Comisión de Finanzas es el dictador leal. Yo me he citado, hagamos una cuestión. Vamos, sí quisiera que fuéramos puntuales, cuál es la postura de ustedes, qué es lo que ustedes tienen. Dos, tres temas concretos, ¿ya? Dos, tres temas concretos, ¿ya? Y entonces, eso lo... Yo ahorita llamo al Ministro de Finanzas. Yo, compañero. Lo que pasa en los de prensa, perdón. Ya se le pasa. ¿Al Ministro de Ganadería? Al Ministro de Ganadería, ¿ya? Y al... sería al Director de la Salta. Por supuesto. ¿Ya? A estas cuatro personas, yo con mucho gusto me comprometo ahorita. Si quieren, hagamos a mano cuáles son sus peticiones concretas, ¿ya? Y para que no estemos tergiles. De hecho, señor Procurador, es de la Municipalidad Indígena, ¿le saluda? A muchos. Las peticiones es clara. Estamos pidiendo que se archive la iniciativa de ley 61-65, que eso lo puede hacer precisamente el Congreso de la República. Las vías para resolverlo es a través de la comisión, precisamente, que lo está conociendo, o, precisamente, la Junta Directiva que convoque a los diputados para que venga y archive la iniciativa de ley. Esa es una petición. La segunda es... En lo que usted está apuntando. ¿Está? El archivo de la iniciativa de ley 61-65. La otra es la derogación del Acuerdo Gubernativo 245-22. Y el Acuerdo Gubernativo 245-22. Y el Acuerdo Gubernativo 12-2023. ¿El Acuerdo Gubernativo 12-2023? No más presto, ¿no? ¿Esto es cuáles son? ¿El archivo de la iniciativa de ley 61-65? Exactamente. ¿Usted qué? ¿Está más activo en el Congreso? ¿Este archivo de la iniciativa? Ya, ya. Y esto está en poder de la Comisión de Finanzas. Ah, ok. Y de la Comisión de Agricultura. Entonces, perdón de la Comisión de Agricultura. Ellos tienen que dar el examen desfavorable. Ahí termina todo. Ahí termina. No vienen ahora. O si te van a dar la comisión del Congreso. Ahí está el paso más rápido. Claro que es el primero. Sí. Y el segundo es el de la derogación del Acuerdo Gubernativo. ¿El 2-45 este cuáles son? Es precisamente acerca de la reforma que le hicieron a la ley del IVA. Esto, el cajón procurador le corresponde a los señores superintendentes. ¿Cuál es lo total? La sanción del presidente de la reforma. Ok, muy bien. ¿Y el Acuerdo Gubernativo 12-23? Igual. ¿Es el mismo? Es el mismo. Entonces, ahorita voy a llamarlo yo a ellos. Ustedes, vamos por... Procurador, disculpe, con respeto que se merece. Vamos a decir como diputado que un día que se va a dar solución total a esta petición que trae el pueblo de Guatemala. No podemos tener a la gente en las calles. No podía más. Entonces, ellos han hecho ya la petición total y es solamente intermedio, nada más con todo respeto al procurador. A través de su apoyo, logremos esto el día de hoy. Sí, miren, nosotros, pues, esa es la finalidad que yo estoy presente, pues, ¿verdad? De ver cómo buscamos una solución a este conflicto, ¿verdad? Y de que Guatemala, pues, continúe con su marcha normal y ustedes también. Y yo creo que la manifestación, pues, es un derecho constitucional, pues, de verdad. Pero también tenemos que ver que las demás personas también tienen que ir a sus actividades y a los bloqueos. Sí, tal vez lo que usted debe de entender también es que no es un grupo de personas. Aquí está toda la población. Y no es que uno venga y le diga a la gente, miren, no lo hagan. La misma población estuvo dispuesta a pasar toda la noche ahí y está dispuesto precisamente a pasar otro día y otra noche hoy. Y si es necesario pasar toda la semana acá, lo van a hacer. Entonces, creo que aquí la voluntad política de los diputados como tal se esté reflejando precisamente ante la población que ellos no han tenido. La noticia, alcalde, para ponerle un contexto, procurador, es de que el puerto va a estar cerrado. Sí, el puerto va a estar cerrado. Entonces, mire, eso está yendo para más. Y es algo que nosotros, no es de que nosotros, digamos, hágalo. Esto viene de iniciativa de la misma población. O sea, nosotros estamos logrando mantener la, ahí sí que la pasividad en la manifestación. Pero a veces al ver que mandan a Timotines, eso es como que provocar a la población. Nosotros le pedimos que también por su vez al ministro de Gobernación le diga que no mande a Timotines. O sea, no es necesario. La población está tranquila hasta el momento, no ha habido ninguna situación de alto riesgo, no hayan quemado alguna autopatrulla o no, y no van a llegar. Eso se lo podemos asegurar. Nosotros estamos poniendo la integridad tanto de la policía y el comisario le pedí a Arfea. Le dimos paso a una autopatrulla que llevó alimentos a los policías. Y así es la convivencia. Y como dijo el alcalde, aquí realmente no solo es un pequeño grupo, toda la población. Lastimosamente, muchos no conocen de esta iniciativa. Muchos no saben a lo que vamos con la 245 porque aunque el intendente nos diga, ustedes no me entienden y ustedes no saben, la población ya se está enterando y se está dando cuenta que sí afecta a toda la población. No a un grupo como a veces pasa, sino que es a toda la población de Guatemala. Y se están agregando. Yo le dije al gobernador de Totonicapán, le digo, no sé por qué quiere abrir el paso, si en Totonicapán toda la población está, todo está cerrado, todo, si usted viajara todo, todo está silencio. Entonces, damos paso a las ambulancias, a los médicos, incluso un vehículo particular que lleva a algún enfermo, pues tiene el derecho de paso. Eso es lo que les agradece también. Igualmente, en celular, creo que la situación, la coordinación del paso, precisamente a las ambulancias, a personas que están enfermas, incluso, hay una persona ayer que me llamó, que su carro tuvo desperfecto mecánico, ¿cómo no? Fácil. Que busque ayuda, precisamente, de un mecánico. La situación, yo le solicito, precisamente, de Sololá, que los antimotines que están en la Vuelta del Toro, conocido allá, y en Pujujil, que se abstenga. Porque yo, si no quiero derramamiento de sangre, precisamente, de allá. Si los antimotines llegan, y se acercan, y provocan la población, perdonen, señor Procurador, pero eso ya no está en mis manos. En nuestras manos está el de amar a la cordura, el de amar a la pacificación. Así debe ser. Y, como tal, eso lo hemos hecho, lo hemos realizado, pero también, usted creo que debe de entender, que detrás de nosotros hay un montón de gente. Incluso nosotros mismos, pues, nuestras vidas corren peligro. Entonces, esa es una situación, como tal, que estamos dando. Lo que nosotros buscamos es que dialoguemos. Voy a hablar con estas personas para ver en cuánto tiempo. Nos vamos a la PDH, si ustedes gustan. ¿Cómo no? Ahí es un lugar neutral. Ya yo ofrezco el espacio. Y, miren, yo no les puedo ofrecer nada. Lo único que puedo ofrecer es mi viaje. Porque ese es mi trabajo. Buscar una solución para que este conflicto, pues, se disuelva. Y sabemos que tenemos que buscar la voluntad de ambas partes. Exacto. Y eso es lo que... Eso es lo que tratamos de buscar. Sí, también es solo para avisar que Chichicatenango está paralizado y ahorita vamos a empezar Chimatenango. Entonces, esto no es un problema para nosotros. Puerto Quetzal, ahorita. Sí, también nosotros en la tercera interamericana, personas que tienen que enviar medicina para los Estados Unidos y tienen que venir, tenían que venir a dejar aquí, también se les comprendió y se les dio paso. Entonces, la conciencia social la tenemos y no estamos limitando ningún... No les estamos limitando a la gente las necesidades, que sí es prioridad y es defender la vida. ¿Está bien? Disculpe, va a depender mucho de las partes. Me presento, soy el diputado Porto Tonicapán. Precisamente hoy en la madrugada estábamos entrando y como lo dicen, los pobladores quieren dialogar. Desde ayer han venido a tocar las puertas pidiendo que se les atienda y creo que hoy vamos a estar un grupo de diputados apoyándonos con el hecho de que las cosas lleguen a un buen entendimiento. ¿Qué es lo que buscamos? Yo espero, porque estaban teniendo llamadas desde la mañana, no van a llegar ni a los lugares de manifestación los automotives porque toda la población está enardecida y se levantaron y están bloqueando en todos los lugares. No es necesario, solo es una mesa de negociación y que atiendan las peticiones de Totonicapán y Sololá y de toda Guatemala porque está afectando. Analicémoslo, sentémoslo y creo que le vamos a dar viabilidad. Sí, tal vez, perdón el diputado que le corrija con ese término que acabo de utilizar. Nosotros no estamos negociando. Nosotros traemos la petición de la población y que ustedes como diputados están en su obligación de precisamente resolverlo. Entonces, no estamos negociando. La palabra negociación. Sí, yo lo entiendo. No es acuerdo de... Sí, diputado. Es un acuerdo. Pero la cuestión es que ustedes deben entender la población. Cuando usted habla de negociación, ellos piensan en dinero. Sí, sí, tiene. Y aquí nosotros no estamos recibiendo dinero. Me corrido porque yo lo entiendo porque así lo es. Entonces, lleguemos a un acuerdo. Por favor, disculpe, gracias, alcalde. ¿Está bien, procurador? Mire, hagamos una dinámica. Si usted nos hace la campaña de comunicarse con las personas, le damos un tiempo prudencial aquí porque también nosotros queremos estar aquí apoyando a nuestro pueblo. Cuando usted nos diga, miren, ya en una media hora, pues yo pienso que sería mejor caminar. Por supuesto. Entonces, sí. ¿Nos podemos ir para allá? Exacto. Pero, pero, ¿es posible que antes usted vea si puede tener comunicación con las personas? No, 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 yo les llamo. Ellos me dicen que si van, nos vamos de aquí. Yo me voy con ustedes para la PDH y que ellos lleguen allá. Está bien. Perfecto. Muchas gracias. Perdón, ¿y cuál es su nombre? Luis Pacheco. ¿Usted responde? Presidente de la Junta Directiva de Alcaldes de 48 Cantones. ¿En cuanto a la reunión ahorita? ¿A qué término llegaron? ¿A qué es lo que ustedes están solicitando? ¿De comunicación social de congresos? Ah, mire, la verdad que lo que buscamos a través del procurador es de que él pueda comunicarse con las personas correspondientes para que nos solucionen eso. A nosotros no nos hacen caso, ya saben quiénes son, que es la Junta Directiva de Congreso o las comisiones. Pero vamos a ver si lo escuchan. Gracias. Gracias. ¿Qué es el diálogo que se me trae a la reunión? ¿Nos puede explicar a todas las personas que nos están visualizando en las carreteras? Miren, lo que nosotros buscamos aquí es de que a través del procurador los diputados hagan caso en venir, porque a nosotros no nos quieren, bueno, sí nos oyen, pero no hacen caso. Esperamos que a través del procurador vengan y se presenten. Nosotros no les vamos a hacer daño, diputados. No, diputados y sencillamente queremos escuchar el motivo por el cual ustedes no quieren archivar esa iniciativa. Ustedes, depende a que esto siga o que esto se termine. Si es por paso en las carreteras, ustedes nos indican por dónde pasa y nosotros aperturamos el paso, no tengan pena. Se los garantizamos. No tengan pena. Esa es la situación del porqué se le tomó la palabra al porqué. Creemos que es una persona clave y esencial para poder y coordinar esto. De la mejor manera. Muchísimas gracias. Mi pregunta es, las personas, creo que el diputado se equivocó en las palabras por negociación y la gente ya se está comentando. Ustedes que ya están, como que ya están, ya quieren recibir dinero. Pero están en un informe sobre esto porque la verdad la gente ya está pensando sobre eso. Pues miren, señores, yo creo que voy a hablar como presidente de 48 cantones. Nunca he mencionado esa palabra. Ahora, aunque también el término no siempre significa negociación económicamente. Hay que entender que el término es general. Entonces, no empecemos a tener ese cuestionamiento, por favor. No empecemos a especular. El diputado se equivocó, él lo expresó. Nosotros lo que queremos es una resolución a las peticiones concretas. Tampoco vamos a aperturar una mesa de diálogo porque la mesa de diálogo inicia hoy y saber hasta cuándo termina. Hoy vamos a tener buenos diálogos. Dijéramos un corto diálogo en el sentido de que el procurador llame a las personas que corresponden. Háblese. El intendente de la SOTAM, que con él ya hablamos, nuestra postura ya él lo sabe. Esperamos que con el procurador él sí apoye. Hablamos de las comisiones que han conocido esto. Y hablamos del ministro de Financias. Entonces, esa sería la situación. Esperamos que se termine, señores, en serio. Pero, por favor, no empecemos a especular algo que no es cierto. En serio, señores, no. No es cierto. Entonces, esa sería la situación. Muchísimas gracias. Así es de esta forma, pues. Señor presidente, luego de la reunión que sostuvieron acá, ¿cuáles fueron los acuerdos o qué fue la solución que planteó el procurador de los derechos? Mire, la propuesta, porque también él dijo que no puedo solucionar si no tienen voluntad de venir, ¿verdad? Entonces, también entendemos las palabras del procurador. La propuesta de él es comunicarse con las personas que corresponden, las comisiones, la junta directiva, el superintendente. Entonces, para que estén presentes en esta reunión. Y de esta manera buscarle la solución a nuestra petición. Son los archivos de derogación, ¿verdad? El superintendente, yo creo que él ya tiene claro nuestra postura. El procurador ya vio nuestra postura, entonces, él ya tiene la idea de lo que queremos, ¿verdad? Esa sería la situación. ¿Por qué? Y sabemos que a través de él puede ser más fácil llegar a estas personas. También, el día de ayer, los medios de comunicación comunitarios, nosotros como medios de comunicación nacionales e internacionales, tuvimos problemas para el acceso. ¿Habrá acceso en la Procuraduría para los medios de comunicación? Mire, señores, lo vamos a pedir. Lo vamos a pedir para que esto lo vea la población y se den cuenta que hay situaciones que ya no podemos nosotros más. Nosotros venimos y hacemos las gestiones, pero llegar hasta la voluntad de nuestros funcionarios públicos, eso ya no lo podemos. Yo creo que ni Dios lo puede hacer, ¿verdad? Porque ya es una cuestión muy interna de cada persona. Pero nosotros sí lo vamos a solicitar. Y lo solicitamos para que se den cuenta que estamos trabajando con toda la transparencia en beneficio del pueblo. Sí lo vamos a pedir. Pero que nos lo autorice, ya es otra situación. Muchas gracias, muy amable, señor presidente, de los 48 paneles. Muy bien, bueno, hemos visto así entonces la transmisión a horas de la mañana. Primero que nada, muy buenos días para cada uno de ustedes que nos sintonizan a través de esta transmisión. Estamos el día de hoy iniciando labores, iniciando las diferentes gestiones acerca de conseguir una respuesta favorable a nuestras peticiones. Como ustedes pueden ver, se han acercado ya o se tuvo presencia ya el Procurador de los Derechos Humanos, quien ofreció poder abrir o aperturar un espacio de diálogo con el Ministro de Finanzas, con algunos diputados, con el Superintendente de la SAT, para poder llegar a un acuerdo y que nuestras peticiones sean escuchadas, hay presencia ya de algunos diputados por el Departamento de Sololay y Don Icapán. Hasta el día de hoy ellos se hicieron presentes. Vamos a ver qué trámite se le puede dar a esta situación. Según lo que informaba el diputado Mariano Soch, el día de hoy habrá un grupo de diputados apoyando esta iniciativa, así es que quedamos a la espera de que puedan atender nuestras peticiones y el día de hoy poder tener una respuesta favorable. Entendemos muy bien que se puede malinterpretar la situación de la propaganda anticipada de algunos diputados, sin embargo es necesario que como diputados ellos estén presentes en esta lucha, porque son ellos los que deben de archivar la iniciativa de ley 6165, entonces por eso es importante que estén presentes los diputados. Esperamos ya que el día de hoy se pueda tener un avance significativo a nuestras propuestas. ciudadanas, sí estamos cansados, sí estamos desvelados, pero el deseo de buscar el bien para nuestra población indígena, para nuestras comunidades de Guatemala nos mantiene al pie de la lucha. La derogación va más para el acuerdo gubernativo. Se pide que se archive la iniciativa de ley para darle, como decimos coloquialmente, gavetazo y que ya no proceda. Esa es la diferencia y el porqué se utilizan esos términos. no perdamos la vida. Y eso me anima a reflexionar. Yo bien, aquí no hay que ser yo también. Habrá que yo, ¿para qué va a seguir luchando? Es algo cansado que usted dio, hace mucho la cara. En los medios de comunicación, es complicado contestarle a los medios de comunicación, hay que tener esas palabras, porque en serio, una palabra maldicha, aunque uno no lo quisiera decir, yo perro malinterpretas y yo lo quiero. Entonces, nosotros también en el mundo, todo lo que tenemos que hacer. Por favor, nadie si entra, hagamos otra comisión nacional de ayer, que nadie se quede atrás. Sí, sí, señor. Entonces, tal vez, solo para aclarar a todos los medios de comunicación, igual sea la plática en los medios de comunicación. Este es el que está aquí. 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 Sí. Sí, claro. A mí también me pusieron eso, pero... No. De verdad, no. Hacen manejarlo esto. Sí, aquí cargo una. Muy bien, entonces, este es el contexto actual que se vive afuera de las oficinas del Congreso. Els de la Plíaابilla Centro del Congreso del Congreso del Congreso del Congreso del Congreso. Libertad de Colombia. Su teléfono. Si Manuales de Agustinaciones del Congreso 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 del Congreso. Bella tenemos dos misiones que están elaboradas por aquí y también mencionan. Las número locales frames de escuchar a los palios de la población de Frida Roz in 쪽eres del Congreso del Congreso del Congreso de los Goser, los personajes de los dos poderes y por allá y tendremos estos misiones que fallecen acarnados todos losfitos fundamentales que están haciendo todos, los que afectan con el dinero que� CCs deRE, en el caso de la chor... Únicamente para aclarar algunas dudas que suscitan a través de los comentarios No se va a habilitar el paso hasta no tener una respuesta favorable Yo considero que el comunicado que se subió el día de ayer es claro Es muy claro, no se va a habilitar el paso Hasta no tener una respuesta favorable Andabas cansado No se vale broma Saludamos a nuestro amigo Jorge Mario de Chichicastenango Dice por ahí que ya están presentes los 90 cantones de Chichicastenango Así es que enviarles un saludo cordial a nuestros hermanos de Chichi Como decimos coloquialmente ¡Tienes un saludo! ¡Estoy un saludo! ¡Vamos a nuestro canal! ¡Pues el saludo! ¡Felico! ¡Vamos al saludo! ¡Esta luchas! ¡Vamos al saludo! ¡Vamos al saludo! ¡Pues el saludo! ¡Vamos a nuestro saludo! ¡Vamos a nuestra saludo! Bueno, es el panorama que se vive hasta este momento en las afueras del Congreso. Ya pudimos llevarles a ustedes la información de primera mano que se tuvo, el acercamiento que se tuvo con el Procurador de los Derechos Humanos. Entonces esperemos poder llegar al diálogo, poder tener la reunión pactada en la Procuraduría de los Derechos Humanos con el Ministro de Finanzas, con el Superintendente de la SAT, con algunos diputados. Entonces quedamos a la espera, estimados televidentes, vecinos de los diferentes municipios y departamentos que están en la lucha. Justo como fue la conferencia de prensa, la reunión ahí en la SAT, vamos a hacer todo lo posible por llevarles la información completa cuando se tenga la reunión en la Procuraduría de los Derechos Humanos. Gracias por su transmisión, por su sintonía y esperamos pronto poderles llevar hasta donde ustedes estén la información acerca de la reunión pactada.